Ay, mi guache coche hijo de siete, cómo te quiero. Sí, no está el bigotón ahorita. Se lo nublado, se lo dame, me pensaba. Vamos, hablamos porque ya llegó. ¿Eh? Sí, sí, hermana. Sí. Ya te debes, eh, Marichuy. ¿A qué le dejaste el guache coche? No. Digo, coche hijo de siete. Está hablando con mi hermana, tú viste mal. Pues, ¿qué crees que yo estaré, este? Yo estaré manco, Marichuy. Estaré vesco de los ojos, pero sordo no estoy, fíjate. Pero era mi hermana, tú escuchaste mal. Pues, resulta que al guache coche hijo de siete se le da esa hermana. Lé, mi señor, préstame tu teléfono. Tú no me lo quisiste prestarle otra vez. Es que yo soy yo y tú eres tú, Marichuy. Era mi hermana. Era. No quiero ser la violencia. Este, era, dame tu teléfono. ¿A qué lo quiero mirar? En mi hermana. Puyo y fuera en mi hermana. Es mi hermana. Hijo de la chica. ¿Por qué le pones este, este contrafía? Porque el teléfono es cribado. Ahora, pero ¿quién lo está pagando, Marichuy? Tú no, desde que te, nomás puede que te cuentes ese chevalesillo de los, de los fermes. Este, cambiate bastante. Ponme la contraseña, dame tu teléfono, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¿Ves? Era mi hermana. ¿Quién es Feles? Felicitas. Es Felicitas. Ya lo ves bien. Con esos lentes oscuros ya no ves. ¿Y por qué le dices a Falesitas? Que, que le gustó el beso del callejón. El callejón del beso, el de Guanajuato. ¿A poco tú no conoces el callejón del beso? ¿Y por qué dice aquí que si se le hizo agua a la canoa? Que si se le hizo agua a la canoa. Al marquillo ese que estaba en su rancho. No, Marichuy. Me estás queriendo. Más sabe el diablo por vejo que por diablo. Y esto tú me estás haciendo querer hacer de no sé qué los tamales, Marichuy. Con razón muy pintada de los labios. Con razón este, muy este, muy pintada esta de cabello. Que la luna dormida despertó. ¿Qué? ¿Qué? No, Marichuy. Se me hace que este aquí, este. O agarres tus maletas, yo creo que. O yo agarro las mías. Y te vas a despedir. O vamos a darnos un tempo. A lo mejor un día o cancha de minutos. Pero vamos a darnos un tempo, Marichuy. Yo no puedo estar en cena porque la gente va a decir que, pues, soy un venado. Y eso no me gusta a mí. Ay, ¿tiempo de qué? Tiempo de malse. No, Marichuy. ¿No has oído decir que el que ría al último ría mejor? Entonces, ¿eso quiere decir que estás aceptando? Por tu culpa me voy a aterrar al beso. Luego, luego no andes preguntando que por qué soy bien besosa. No, 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 no. Suéltame. Ah, ¡eh! Ah, ha, 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 ha.